qué tal chicos hoy vamos a probar este nuevo juego de br está bien chévere en realidad vamos a entrar en una biblioteca vamos a ver muy bien me he puesto el equipo es hora de jugar cuando entré en el juego me llevó a la biblioteca michael e bush annapolis en el condado de enna randall vale wow está muy chévere los gráficos son de gran calidad al parecer hay otras 15 sucursales en el condado que es mucho más de lo que me esperaba muy bien voy a entrar a primera vista parecía tú sabes una biblioteca libros y las computadoras cosas así pero después de mirar más de cerca me di cuenta que estaba muy equivocado allí tienen un montón de cosas mucho más que libros chévere tienen autochequeo me acerqué a una empleada para ver qué más tenía este lugar fue súper amable y servicial según ella algunas sucursales tienen salas de reuniones que puedes reservar en línea y en algunas de ellas puedes reservar un búho de reuniones una cámara web altavoz micrófono de 360 grados suena súper impresionante todas las sucursales tienen computadoras portátiles y puntos de acceso inalámbricos que puedes utilizar gratuitamente en cualquier momento también tienen una estación para imprimir copiar y escanear e incluso puedes enviar faxes decidí poner a prueba los límites y preguntar por cosas que ninguna biblioteca tendría ukeleles y cañas de pescar puedo sacar un ukelele para ser justo esta sucursal específica no los tenía pero otras sí lo cual es absolutamente alucinante me separé de mi nueva amiga y decidí explorar un poco más acabé encontrando mi lugar favorito el makerspace donde cree esta pequeña obra maestra a la que llamo carro de color azul también tienen el club 11 17 que es un espacio para adolescentes que tiene un montón de libros para jóvenes adultos incluso algunos juegos de mesa y esta sucursal tiene incluso una consola de juegos después de explorar un poco más la sucursal decidí que era hora de irme de esta maravillosa biblioteca por ahora guau no esperaba que esta biblioteca tuviera tantas cosas no puedo esperar a probarlo de nuevo vayan a ver todas las bibliotecas del condado de anna randall y esto es todo para el vídeo de hoy chicos muchas gracias no olvides darle me gusta y suscribirte y nos vemos en la próxima chao en la próxima chao